hola qué tal chicos cómo están una vez más un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad vamos a aprender a resetear a pulgar los cartuchos de nuestra impresora hp 5525 ya yo lo he hecho con estos dos recordemos que tenemos que tener este nivel de tinta aquí como lo hacemos haciendo este movimiento y ya recordemos que esto tiene que tener un nivel de tinta aquí para hacerlo sencillamente vamos a sacar este tapón que está aquí este tapón al sacarlo vamos a absorber la tinta que está acá para poder sacarle este aire que vemos en la manguera vamos a ver si lo ubico por acá para poder hacerla ok sacamos este que está aquí pinta el espacio sacamos esto quitamos esto va a empezar a salir la tinta pero vamos a hacer esto aquí metemos la ingestadora y alamos fíjense como pasó la tinta alamos un poquito un poquito quitamos y la deja salir la tinta como estaba saliendo y le colocamos el taponcito queda listo ahora vamos a encalarla y y y y y y y